El Consejo Nicaragüense de Universidades brindará su aporte con especialistas y académicos en la Expo PYME que se realizará en el Centro de Convenciones Olos Palme los días 3, 4 y 5 de septiembre próximo y cuyo objetivo general es promover el desarrollo tecnológico de las MIPYMES. UNAM León, estudiantes y docentes de la carrera de agroecología, participarán mañana miércoles 1 de septiembre en jornada de ornamentación bajo el lema Sembrando Hacemos Patria. Este mismo día desarrollará charla Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana. Ese mismo día se desarrollará una conferencia web sobre el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana. El 2 y 3 de septiembre se realizará el primer Congreso Nacional de Fisioterapeutas de Nicaragua con el propósito de generar un espacio de encuentro entre profesionales y estudiantes de fisioterapia que les permita actualizar sus conocimientos y emprender nuevas ideas o proyectos, evento que contará con la participación de expertos de los países de Centroamérica. Además, se realizarán en esta semana dos actividades informativas sobre el impacto de la COVID-19 en el nuevo paradigma de los negocios y los problemas de gestión de las pequeñas y medianas empresas organizado por la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Una, del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre, a solicitud de la Organización Nacional Pro Competencia Docente, una, impartirán un ciclo de conferencias sobre calidad de leche y buenas prácticas de ordeño, higiene y bioseguridad a 45 técnicos de cooperativas lácteas y centros de acopio del norte centro del país. Y en el municipio de Bluefields, especialistas técnicos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria brindarán capacitación en inseminación artificial porcina a por lo menos 30 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Para TV Noticias, Román Rodríguez.